Bueno, Brandon, nuevamente al ring, ¿no? Sí, ya el 9 de este mes me toca mi segunda pelea. Brandon, ¿debutó hace poco? ¿Pensaba que iba a noquear tan rápido? Pues no, pues sí, me preparé muy fuerte para esta pelea. Y pues sí, llevaba eso, pues como me había preparado muy fuerte, ese era el objetivo. Y pues se dio, gracias a Dios salió todo bien y gané en el primer asalto. Brandon, ¿en cuántas peleas aficionados? Treinta y cinco, ciento treinta y cinco. ¿Cómo se mira en el boxeo del mundo? Bueno, pues creo que con mucha disciplina y mucho esfuerzo, creo que llegaría a ser el mejor. ¿Qué tiene que decirle a la gente que sirve este video en Canal de Boxeo? Pues que con el favor de Dios, con la ayuda de Él, pues creo que voy a ser el mejor. Y tengo mucha disciplina y me gusta entrenar muy fuerte. Y creo que tengo una meta y un sueño que es sacar a mi familia adelante. Y creo que con eso voy a ser campeón mundial porque tengo mucha disciplina y pues me entreno muy fuerte. Brandon, sabemos que profesional es diferente a aficionado, ¿no? Sí, sí, es diferente. Creo que ya hay que tener mucha disciplina y hay que entrenar muy fuerte porque ya es diferente. Y hay que dar lo mejor de uno para ser el mejor. Brandon, gracias y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Brandon Valdés en Canal de Boxeo.